¿Ves cómo se hace el curanto? El curanto, a ver, a ver, para que me piense, no. No sé lo que es, en realidad. Bueno, vamos a preguntarle a Georgina, porque también el curanto que se hace en Bariloche es una papachada. Sí, son réplicas de este mundo donde yo digo que hay mucho fuego y que hay que proteger el vientre. Entonces, ¿qué hacen? Se pone piedras calientes, después se van poniendo las capas de comida, es una cosa riquisísima, se le vuelven a poner piedras calientes, se tapa con tierra y se le hace toda una cosa de piedras. ¿Y la comida no se ensucia? No. ¿Cómo tapar con tierra? No se ensucia y queda riquísima. ¡Guau! El arte de la cocina. Mántelo a la gente de ASAL, de la Agencia Santa Pesina de Seguridad Alimentaria. Ahí en Bromatología se hace un festín. No, no, a ver, a veces cosas que compramos y que comemos en algunos lugares no responden a las mínimas respuestas. Sí, claro. No juzguemos tan rápido. No querremos entrar a la cocina en un restaurante. No, no hay como tener un amigo que trabaja limpiando esas cosas y viera los relatos. No, que no, no lo hagamos. No, lo hagamos. Bueno, George, vamos a lo nuestro. Época de caña con ruda. ¿Cuándo se empieza a trabajar eso que vos tenés ahí en tus envases? Ya empecé para el año que viene. Claro. Y sí, porque yo necesito nueve lunas llenas que sean buenas. No se crean que yo sé mucho de la astrología. ¿Y cómo se calcula? Y bueno, necesito nueve, es un embarazo. Pero lo que hago es googlear y vieron que a veces salen, que hay explosiones de sol, que hay esto, que hay lo otro. O los días de lluvia tampoco. Así que no sirve esa luna, no tengo. Así que para lograr tener nueve lunas llenas hay que empezar cuanto antes. Y además porque cuando se rasca la olla, como decimos nosotros, y se saca la última parte de la maceración, de ahí es que saco el primer nido para continuar la misma vida. Y para también demostrarme a mí misma que nunca ningún proceso de esto ha derivado en ninguna cosa mala. Yo tengo hace, cumplo diez años públicamente, doce desde que la hacía en mi casa, bueno, y después seguí en mi casa. Pero en realidad tengo muestras desde el primer día y muchas veces le pongo alguna muestra de años especiales porque me parece bueno porque le estás agregando un contenido por algo. ¿Cuánto tiempo tiene que tener esa maceración? Además de las nueve del trabajo, ¿cómo lo trabajás? Macerar en un mes o dos meses no se puede. No logra, sale nada más que la ruda o, qué sé yo, la caña con gusto arruda. Pero macerar es un proceso que tiene que llevar a lo largo de seis meses. Si no, no hay maceración. ¿Cómo va a ir chorreando lo que vas poniendo y mezclándose? Los limones de la base, de la fórmula de esta, de la guaraní, salen como si los sacaras de un litro de lavandina, porque absolutamente blancos. ¿Por qué? Porque estuvo el alcohol más profundo, lavado. Los pongo igual, no para que crean que los corté recién, sino para que sepan que existe eso en los contenidos. Porque como todos los cocineros, vos podés tener la lista de todos los ingredientes, pero después la magia final es hacerlo. No, pero además yo creo que sucediera que cada uno le ponen un toque muy personal, de quién lo hace, de quién elabora todo esto. Más allá de la receta, de seguir paso por paso lo que hay que hacer, los ingredientes. Nosotros le ponemos algo de nuestro. La cocina es el alma de la casa. Uno no pone corazón en cualquiera de los platos que hace. Y no es lo mismo. Nosotros nos damos cuenta, comiendo una comida u otra, que no es lo mismo. Es verdad. Bueno, pero les quiero contar el eslogan de este año. ¿Qué? A ver, eso me interesa. La caña va a tu barrio. Ah, qué lindo. Porque en realidad estamos convencidos de que es parte de la filosofía que sostenemos respecto de compartir, de cruzar al vecino, al compañero de trabajo, a la guardia, digo referenciándome en este lugar, ¿no? Entonces, si no voy al barrio, tampoco puedo escuchar que alguien me esté diciendo, pero ¿sabe qué? El cadete me sale igual o casi y no me alcanza. Me parte el alma escuchar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sacamos como una búsqueda de gente conocida que quería adherirse y después nos empezaron a aparecer voluntarios. Y no solo va a muchos barrios de Santa Fe, que lo pueden encontrar en mi Facebook, Georgina García Kiefer, o en caña con ruda artesanal, no casera, sino artesanal, porque se embotella una por una, lo cual no lleva un determinado trabajo y tampoco no es una producción industrial. O sea, como yo le digo, vayan a comprar porque se acaba, no porque solamente quiero que se compre, sino porque se que se acaba. Claro, sí. Entonces, se acaba, se acabó. No, es muy artesanal, Georgina, muy artesanal. No es industrializado, sino artesanal. No, ni quiero. Cuando llegue a ese punto me retiro, recordámelo, porque me retiro. Te mando un WhatsApp. Exacto, no es lo que yo quería. Caña con ruda artesanal o García, Georgina García Kiefer. Y si hacen el WWB, porque a lo mejor no saben lo que es una fanpage, esto lo remite directo a la familia. ¿Vos ahí tenés las direcciones de los locales que tienen? Sí, y se lo estoy pasando a algunos programas que lo cuelgan. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque son visitas al programa. Así como este producto en una verdulería, son visitas a la verdulería. Sí. En una dietética son visitas a la dietética, en un bar también. O sea, si yo tengo algo que atrae, muestro lo que tengo además para vender. ¿André? Sí, yo quería preguntarte, porque vos hablabas de la maceración, pero que más allá de la maceración, la receta, la elección de todos los ingredientes, hoy hablabas de que si una caña se hace tal día, tiene el dolor, si una caña es... Bueno, ¿cuáles son esos parámetros que tienen que tenerse en cuenta? O si alguien quiere iniciarse en una caña, que no es sencillo, yo intenté y abandoné enseguida. No, 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 a ver, ustedes saben porque realmente me dieron espacio desde el primer día, saben que yo jamás hablo en contra de otra caña, solamente advierto a los que van a hacer que no les pongan ramas enteras porque el tronco ese que hace crack y suena y es blanco es tóxico. No es que te vas a morir si tomás caña, es que te va, toc, pegar acá atrás el doble cuando la tomes. A ver, tranquilos, no se van a morir. Es bueno con todo el hígado. Pero, claro, algunos que le meten otras cosas, bueno, lamento, vieron que todos tenemos algún recuerdo de haber tomado alguna que... Nunca más quiero tomar esa asquerosidad, lo probé es mío, pero haga también, fomenten el trabajo, el emprendimiento, si alguien lo hace para ganarse unos pesos, si alguien lo hacen para convidar a otro, pues bienvenido, porque lo que quiero es que se rescate esa tradición, pero que se vincule con la honra a la Pachamama. ¿Y hay algún día especial que no se debería hacer caña y otro día sí, como decía Andrea? Bueno, de las recetas que andan circulando por ahí, a mí la que no me gustaría nunca aconsejar es la del Viernes Santo. El Viernes Santo es un día donde la magia blanca trabaja mucho. Y tampoco me gustaría pensar que algo fue clavado sobre el dolor. Ahora, si lo inicia en Pascua, pues bien, ya tenemos la vida. Esto justamente apunta al ciclo natural de la vida. Entonces, no lo voy a poner donde está el dolor, lo voy a sembrar sobre el Renacimiento en toda casa. Karina. Específicamente, Georgina, ¿por qué se toma el primero de agosto? Porque es el primer día del mes. ¿Por eso? Sí, porque en realidad es todo agosto. Hoy cuando veíamos esas imágenes tan lindas, pensé en que se ha declarado de patrimonio nacional y de interés turístico en Jujuy y en Salta todo el mes de agosto. Y la gente le va a rendir homenaje en distintas... En todos los casos, la pregunta es ¿por qué agosto? Y no marzo, diciembre. Porque agosto es el mes que viene después del invierno, del invierno furioso. Sí. Mucha lluvia, congestiones, parasitosis... Sí, hay que pasar agosto. Pestes, enfermedades. Hay que pasar agosto. Alguien lo dijo alguna vez, ¿no? Agosto se lo lleva, dice el dicho. Exacto. No es por alguna festividad en particular. No es por ninguna festividad en particular. Sí, es porque en agosto tenemos que juntarle fe y cuidar a la tierra para que vuelva en la primavera. Ah, claro, para prepararla para los brotes de la primavera. Tal cual, porque agosto repliega, la tierra se esconde, piensa... Piensa, también lo podemos hacer nosotros, piensa un poquito... Invernamos. No salimos tanto como en el verano. Yo sería feliz, invernara. No, no, bueno. Tampoco, pero es cuidar ese embarazo. Esto está muy unido a la idea de la germinación. No tenemos que nunca perder el ciclo natural de la vida y la germinación. Y Georgina, ¿por qué la mezcla de la caña con la ruda? Porque era una propiedad bastante discutida en parte de esta nación todavía, hasta que vengan los japoneses, vuelvan a hacer de la aloe todas las propiedades y otra vez entendamos que algunas hierbas tienen propiedades que nosotros no sabemos explotar o no queremos. La ruda se considera una propiedad que tiene antiparasitaria y anticongestiva. En la receta primaria además participa el ajo, que es antiparasitario. Entonces, claro, tomo eso, a penita. Recordemos algunas tías amorosas o abuelitas amorosas que nos dieron varios días. Tres días, siete días. Y te van a la escuelita sin decir ni mu. María Díaz. Bueno, supongamos mañana en ayunas, ¿cuánto tengo que tomar? ¿Un taco así, fondo blanco? Siempre impar. Uno, dos, tres, cinco. Pueden ser tres, cinco, siete. Tac. Quince. Claro, exacto. Tal cual. Yo normalmente, al que veo que lo hacen tantas cuotas es porque le tiene miedo al gusto de la caña porque tiene algún mal recuerdo. Es poco de... Le entra a saborear, se va para atrás. Sí. A los niños, tocarle los labios para que lo ingresen. Sí. A los bebés también. Sí. Tocar los labios. Y si no quieren o pueden, yo al menos le toco la frente. Y sí también con mis animales. Ajá. Porque los indios le tocaban a la única vaca como que le tocan a la única cabra que les da leche. Claro. Yo te cuido. Te protejo, sí. Y vos me das. Te agradecemos la presencia. Siempre es muy curioso escucharte. Y bueno, Caña con Ruda, es Caña con Ruda artesanal. Georgina García Kiefer en Facebook. Y bueno, desde ya que la caña va a tu barrio. Muchísimas gracias por la visita. Y yo vine acá al barrio. Gracias. Te viste al barrio. A la Recoleta. Exactamente. Claro. Gracias, George. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre.